Pero antes de ello, vamos a ver una información de último minuto en el Tribunal Supremo de Justicia. Adelante, feliz tarde. Así es, amigos, gracias por el contacto informativo que establecemos desde el Tribunal Supremo de Justicia, donde se lleva a cabo un pronunciamiento de la Sala Constitucional a cargo de su presidente, Juan José Mendoza Jóvera. Es un hecho notorio comunicacional que el 23 de julio del año en curso, la Asamblea Nacional en desacato pretendió la reincorporación del Estado venezolano al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 248 del día de hoy, declaró la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos del acuerdo del órgano legislativo en desacato que pretende la reincorporación de la República Bolivariana de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, reiterando con ello el asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos del Estado venezolano. Como fundamento de esta decisión, esta Sala Constitucional observó que el 14 de mayo de 2013, la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con otros países de la región, formalizó por ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos la denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR y desde el 14 de mayo de 2015, cesaron los efectos de dicho convenio. Además de que, el 27 de abril de 2017, el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, formalizó la salida de la República de la Organización de los Estados Americanos, materializándose el 27 de abril de 2019. En efecto, el artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Cardinal IV, establece que son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República, dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. De allí que se evidencia, de forma clara e indubitable, que el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moro, es el encargado de dirigir las relaciones exteriores de la República, celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Por ello, resulta nula, carente de validez y eficacia jurídica, la pretendida reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. En consecuencia, cualquier actuación que se realice con la finalidad de aplicar dicho tratado, debe ser considerada un acto hostil a la soberanía nacional y una agresión al territorio, al pueblo venezolano, a la paz y al derecho internacional. Es todo. Retiran los miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, agradeciéndolos, compañeros y compañeras. Bien, amigos, se dirán palabras del Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Juan José Mendota Hober, quien destacaba que el presidente Nicolás Maduro es el único encargado de dirigir las relaciones exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Con esta información, nosotros retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión.